La importancia de las redes sociales, cómo podemos manejarlas y contrarrestarlas. Aprender sobre riesgos en internet. Enseñarles a los jóvenes a tener un buen uso de las tecnologías y poder así enseñarle a otras personas que no tengan este conocimiento. Podemos aprender cada día más sobre las redes sociales y nos da otro punto de vista de ellas. Que es la web 2.0. Cómo desarrollar un blog. Las nuevas tecnologías. Sobre los peligros que hay en la internet y sobre esos beneficios que pueden traer. Si ve acoso. Trabajo en equipo. Un buen líder es alguien que trabaja por su grupo. Porque cuando emprendemos, pues, logramos metas. Poder alcanzar una meta que tienes propuesta para tu vida. Este programa invita a los chicos y a los jóvenes a hacer una reflexión de su papel como líderes, líderes comunitarios. Mediadores tiene la capacidad de poder entregar información y mediar, digamos, en un conflicto o en una situación dada. Eso es un poco el concepto de mediador. Mediador TIC va mucho más allá porque está utilizando la tecnología y está utilizando la apropiación digital como otra herramienta para buscar información, intercambiar ideas y generar conocimiento y generar proyectos que puedan servirle a su comunidad. Los chicos piensan mucho y cuando hacen sus reflexiones y justo el trabajo que hacemos hoy, siempre termina siendo un bien para la comunidad. Ellos piensan cómo esto lo podemos emplear para la comunidad. Entonces, siento que hay un gran sentido de pertenencia con Pasto, con la ciudad. Hay un gran sentido de querer ayudar y, sobre todo, dejar huella. Es el eje central de Mediadores TIC. O sea, hacer y hacer comprender también que las tecnologías y todas las cosas que tenemos al alcance hoy en día son también una oportunidad para transformar la vida de ellos y también para transformar la sociedad. Entonces, es un proyecto bonito que no solamente busca capacitar técnicamente a los chicos, lo cual es muy importante, sino que también busca desarrollar competencias para la vida. Que finalmente, en la relación de estos dos, digamos, de estos dos conceptos, se dan las grandes ideas y los grandes proyectos que creemos que este proyecto de Pasto Vive Digital está apostando con los jóvenes. Empezamos con 80 chicos. Son 80 chicos que se convocaron de los colegios ITS y NIMNE. Ellos ahora están en la plataforma, divididos en cuatro aulas, donde hacen las actividades virtuales, pero cuando hay talleres presenciales se invita a todos los chicos a participar en un encuentro general. Desenvolverme más, ser capaz de salir adelante. Dedicarse fuertemente para poder lograr lo que tú quieres. Creo que a partir de Mediador Stick lo que queremos trabajar es una autonomía en el pensamiento y con el liderazgo justamente de esto, que ellos entiendan que tienen una posición y que son importantes para el mundo. Cuando uno se siente importante, necesario e indispensable, de ahí usted arranca a ser un líder supremamente positivo. Para mí Pasto Vive Digital es una herramienta para que las personas con pocos recursos económicos puedan aprender más y salgan adelante. Invito a todos mis compañeros que están en todos lugares de Pasto a que se integren a este bonito programa porque es un paso más hacia el futuro. Gracias. 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 Gracias.